De repente fue, el vino estaba ya por la mitad Sigo leyéndote, seguro me darás una señal Y es que tú, ya vienes hace rato tirando el anzuelo Tocándote el pelo Y es que tú, te paras ahí delante Y no le tienes miedo a un camión sin freno Como tú, como yo, yo no he visto algo mejor Hey mesero, trae la cuenta que este deal ya se cerró Toca madera, que todo salga a tu manera Toca madera, que pasará lo que tú quieras Y es que tú, ya vienes hace rato tirando el anzuelo Tocándote el pelo Y es que tú, te paras ahí delante Y no le tienes miedo a un camión sin freno Juntos eu e você e não tem nada melhor Esta noite é bem joven e acaba de começar Y es que tú, ya vienes hace rato tirando el anzuelo Tocándote el pelo Y es que tú, te paras ahí delante Y no le tienes miedo a un camión sin freno Y es que tú, nada mejor Y es que tú, ya vienes hace rato tirando el anzuelo Y es que tú, ya vienes hace rato tirando el anzuelo Y es que tú, ya vienes hace rato tirando el anzuelo Y es que tú, ya vienes hace rato tirando el anzuelo Y es que tú, ya vienes hace rato tirando el anzuelo Y es que tú, ya vienes hace rato tirando el anzuelo